Ahora se detectó otro error en un libro de texto. Esta vez se trata del de tercer grado de primaria de múltiples lenguajes, en su página 59, donde encontraron que está mal escrita la partitura del himno nacional mexicano. En el pentagrama se indican las notas re, fa, sol, sol, sol. Y la forma correcta que escribió Jaime Nuno, compositor del himno nacional, inicia con do, mi y sol. Además, el ritmo también está mal, pues desde el inicio debe ser corchea con puntillo y semicorchea, expresó Argentina Durán, pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Durán reiteró que está mal el ritmo y las notas y aunque dijo es algo muy importante, cree que hasta cierto punto la música en la sociedad se ha considerado no importante. Aseguró que son errores graves y tiene que haber la oportunidad de corregirlos, pues es una oportunidad histórica de acercar a los niños a la música. La pianista enfatizó que hay muchos métodos para aprenderla y varios músicos se podrían tomar en cuenta para supervisar el libro y así tener la opinión de profesionales en el área.